Miren el es del santo San José patrón de aquí de Zaragoza y Tundugia Y bueno amigos caray, después del día de hoy andamos hasta acá en Zaragoza y Tundugia Porque hay la fiesta patronal en honor a San José, así que los invito a ver este video Gracias por ver el video Y miren ya están sirviendo ahí la masita que se va a dar después de misa Ahí están las señoras encargadas de servirla Ahí están los cargados de repartirla y a los que le ponen la carne ahí también Y bueno pues después de la misa Pues ya se vienen los cuetes como en todo el pueblo de Oaxaca Y ahí se viene la comida, la comida comunitaria que ahí están servidos los platos para que se les vaya dando a las personas Ahí están bien A todos los que van teniendo la misa pues ya les van dando su platito, su platito de comida Así como en todos los pueblos de Oaxaca este es algo que se da en las mayordomías Bueno casi en todos porque últimamente me han tocado una mayordomías que no dan de comer después Después de misa Ahí está miren la música ya Y miren ahí está la masita con barbacoa que se da acá en las fiestas también en Zaragoza y Tunduquia Ahí está miren Y miren ya tenemos aquí nuestro platito bien servido Ahí está miren La masa con barbacoa que se come casi en todos los pueblos de esta región de Putla Putla y sus alrededores es algo que es muy tradicional y muy rico la verdad Mmm Cuando tengan la oportunidad de ir a Oaxaca O sea de todos los de este lado tienen que probar la masa con barbacoa Es de lo más rico que hay Y bueno pues previo, previo, previo a la calenda que va a haber el día de hoy Este pues ya está aquí afuera de la parroquia De la parroquia aquí de Zaragoza Están preparándose para que en un ratito más se venga Se venga la calenda La calenda en honor a San José Híjole pues yo casi no tomo mucho Pero pues dicen que aquí te reciben con un mezcalito Ay madre santísima Madre santísima Está chingón, eh Está chingón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Acá en Zaragoza y Tundujia Así se disfruta Así se disfruta Acá así que un saludito para todos los amigos En especial la buena amigos Margarito Music Un saludito hasta allá donde andes Y miren pues Ahora están tirando cultes Yo voy a hacer para que aguanten Mi camino ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno pues ahora ya viene la calenda La calenda aquí en la fiesta Para través de Zaragoza y Tundujia Pero Está lloviznando Yo creo que ya va a llover ¡Oh! ¡Madre santísima! De hecho aquí en Zaragoza Como estamos muy alto Se nubla de volada Y ya empezó a caer a llover De hecho ya está lloviendo Y aquí si llueve fuerte O sea que aprovechar En lo que termina la lluvia Ahí viene la calenda язượtil No DigJust Las Y 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 pues poco a poco viene bajando la gente Allá vienen con calma Iban a hablar aquí pero como ya empezó a llover yo creo que ya mejor Vámonos al auditorio Y bueno pues la lluvia está espantando aquí a la gente La lluvia está espantando Allá en mi pueblo aunque en carnaval llueva Mi pueblo baila Ahí la lluvia no los espanta Miren toda la gente se quedó aquí mejor en las orillas Hay que bailarle Hay que bailarle Porque están Están de fiesta aquí en Zaragoza Y Tundujia Les da miedo el agua Les da miedo el agua No sé si sea la primera lluvia que está de este lado No sé la verdad Y hasta se cayó el otro chavo Y bueno que está lloviendo y anda Ahí andan Ahí andan bailando ah ya empezó la lluvia bien fuerte ahora si ya empezó bien fuerte ya 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 también me voy a meter me voy a mojar y bueno como en toda la fiesta patronal de Oaxaca o de pueblos de Oaxaca pues lo que va a haber siempre va a ser puestos va a ser puestos de papitas también puestos de todo de todo lo que venden nuestros amigos paisanos todos los que se dedican a vender en las ferias o en las fiestas patronales la verdad este mi respeto es para esas personas porque ellos ellos hacen grande las fiestas la verdad ellos hacen grande las fiestas patronales mira ahí están los churras ya le he echado un poquito de esas papitas esas papitas se ven muy buenas ahí están miren de todo eh bueno lo que no puede faltar son las taquerías ah no pizza también miren ah son pizzas ahorita le vamos a caer a esas pizzas vamos a dar un pequeño recorrido primero a ver que otros negocios hay de este lado es lo que nos deja el agua porque este empezó a llover aquí en Zaragoza empezó a llover ahí están los chocomiles plátanos fritos este tortas micheladas este empanadas esas empanaditas se ven muy chingonas también las voy a venir a probar ahorita empanados fritos ay 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 no los tacos los tacos nunca pueden faltar los tacos y esos puestos de pizza esos también no 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 ahorita 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 venimos le voy a dar un recorrido primero así rápido ahorita venimos a probar algún puesto tal vez tal vez ahí que más hay micheladas cervezas este tenis ropa de todo de todo un poco de todo un poco hay aquí vendiendo en Zaragoza y Tundujia y raro porque ahorita cayó el aguacero ahorita lo pueden ver ahí más atrás del video y miren ahora cómo está el sol señor sol madre tantísima el sol salió con todo después de esa después de esa buena lluvia y bueno amigos de red después después de la lluvia que vivimos hace rato y salió el sol ya se volvió a nublar otra vez aquí en Zaragoza y pues así y así terminamos yo creo porque ya está haciendo frío ya me está dando frío la verdad es que acá estamos en un cerro muy alto y así sigue esperaron que se parara la lluvia y bueno ahora sí a seguir disfrutando de este día de fiesta patronal aquí en honor a San José yo creo que van a echarle la pirotecna y todo eso pero si nos toca ver pues la grabamos y si no ponemos dos y en la punta de aquel cerro hay una gallina chava y te voy a ver compadito y a milligrams de la pirotecna y te voy a ver compadito de este día de edad ensombramiento Seguimos, seguimos, seguimos Y bueno pues ya empezaron la cirotecnia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!